Se está definiendo en el país del norte, parece que sería renegociado este tratado con Estados Unidos y Canadá. Este convenio virtualmente impuesto por la formidable locomotora Yankee tiene importantes implicaciones en el actual escenario económico global para nuestro país. Sobre ello vamos a comentar hoy con el académico y analista económico Edgar Sandoval Pérez, a quien agradecemos estar de nuevo con nosotros. Buenas noches, Edgar. ¿Qué tal? Buenas noches, Tulio. Te agradezco la invitación y un saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a ti por conectarte con nosotros. Bueno, queríamos preguntarte qué significa para México esta posibilidad de replantear el tratado o incluso su extinción, como lo llegó a señalar recientemente el candidato Donald Trump. Bueno, es un desafío. Realmente es un desafío. Como bien lo comentas, es parte del telecam que se hace en el 94. Se da la renegociación en el final del sexenio de Peña Nieto, inicios del expresidente también López Obrador. Entonces, cada cinco años quedó de buscar y de analizar cuáles son las características para modificarlos y adecuarlos a la temporalidad. Entonces, es un desafío importante para México porque van cambiando las coyunturas, sobre todo el tema ahorita del news sharing impacta de manera significativa sobre el desarrollo y la instalación de ciertas empresas que buscan el mercado mexicano, tanto para el consumo como para hacer trampolín hacia América del Norte. Entonces, sí, sí se vuelve una coyuntura bastante importante y hoy con el tema de las elecciones más, porque llegar Donald Trump obviamente será una estructura muchísimo más fuerte y más rígida que te analiza temas salariales, temas de participación de capitales, de dónde viene el dinero. Te analizan prácticamente todo el establecimiento de ciertas empresas en qué parte de la república. O sea, tienen un control bastante fuerte y obviamente el participar hoy o el tema de las elecciones va a definir mucho. Entonces, puede, digo, de todas formas se va a llevar a cabo, sea Trump, sea Kamala Harris, pero sin embargo sí va a tener mucho, es un gran reto y vale la pena mucho analizar cuál va a ser la coyuntura y sobre todo las estrategias que va a seguir el mercado mexicano, los políticos mexicanos y sobre todo la economía y el mercado mexicano. Es un reto interesante que habrá que ver cómo se irá desarrollando estos días, pero sin embargo la economía mexicana sí tiene ciertas características o ciertas potencialidades que le permiten salir airoso, siempre y cuando se conduzca de la manera adecuada y en este caso las personas que van a conducir el tratado o esa renegociación, en el caso de Marcelo Ebrard, pues toma las decisiones correctas en ese sentido. ¿Qué tan conveniente, Edgar, es en el actual contexto en un acuerdo de esta naturaleza para nuestro país que trata igual a lo desigual, esto es donde la economía mexicana se encuentra desaventajada en esta supuesta integración económica con países mucho más desarrollados? Bueno, es interesante esa pregunta y es una materia de análisis porque la integración, pues obviamente es con Estados Unidos y Canadá, los bloques económicos y la potencia económica que tiene Estados Unidos y Canadá, pues es bastante superior a la de México. Esto en cuartos ciertos aspectos, principalmente en temas de infraestructura, en temas de productividad y en temas principalmente tecnológicos. Es decir, Estados Unidos y Canadá nos aventajan enormemente en esas características. Entonces ellos pueden realizar trabajos en mejores condiciones, en tiempos menores y hasta cierto punto con aspecto tecnológico que disminuye sus costos. Sin embargo, nosotros tenemos potencialidades en temas de mano de obra. Entonces es lo que viene siendo contrapeso. Si nos ponemos al tú por tú en tema de producción, obviamente ellos nos pueden aventajar bastante en ese tipo de cuestiones por la infraestructura, la tecnología que te comentaba, y ese tipo de temas. Nosotros tenemos el beneficio de la participación con el T-MEC, donde tenemos esos mercados abiertos, porque ellos tienen una capacidad de consumo muy grande. Entonces nuestra participación económica hacia las exportaciones, pues es bastante grande. Nuestra dependencia en temas de exportaciones sobrepasa el 80%. Entonces sí es un tema importante estratégico para México en términos económicos, en términos sociales y obviamente en términos laborales. Sin embargo, si nosotros nos buscamos una negociación del tú al tú en tema de productividad y en tema de producción, no seríamos muy airosos. Lo que buscaríamos es el tema de estructurar el fortalecimiento donde nosotros podamos exportar y donde nosotros podamos atraer capitales y el tema de la inversión extranjera, aprovechándolo del tema del reshoring y del reshoring para que podamos potencializarlo. Entonces sí se vuelve un poco, va a depender mucho cómo se estructure hoy o mañana a quien declare en ganador, pero en temas de igualdad, pues sí estamos bastantes desiguales. La desigualdad es muy notoria en ese sentido con ambos países, pero México puede aprovechar esa potencialidad en tema de exportación, o sea, aprovechar esa capacidad que tiene de producir para exportarlo y obtener un beneficio económico que fortalece varias cuestiones, el tema de la balanza comercial, el tema del tipo de cambio y tasas de interés que nos vienen beneficiando para el establecimiento, como te comentaba, de capitales extranjeros en México y para aumentar la producción en ese sentido. Bueno, es que parece que para Estados Unidos esta integración es subyugación, subordinación, porque aunque ellos no permiten a México proteger su mercado interno, exigen la liberalización, pues ellos sí lo protegen, y no se puede hacer por parte de México contra ellos, pero sí incluso se fomenta este bloqueo a sus rivales geopolíticos, los rivales de aquella potencia que integra esta, bueno, que lidera este tratado. Bueno, recientemente queremos preguntarte, empresarios locales se manifestaron por revisar el T-MEC ante el arribo de tiendas con productos asiáticos, y esta competencia desleal que señalan, es un déficit comercial. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la propuesta de imponer aranceles a productos chinos para proteger el mercado interno mexicano? ¿Y qué impacto crees que tendría la competitividad para el empresariado local? Bueno, es interesante esto que comentas y estableces, sí, Estados Unidos tiene una medida de protección bastante grande que impone en gran medida hacia México, en el apartado 1032, sin mal no recuerdo, establece eso, no puede haber una participación de capitales o ciertos productos que puedas mandar, entonces eso limita mucho la participación de otros países y la interacción comercial que tenga México con el resto del mundo, principalmente con China, porque establece que no puedes tener relaciones de tratado de libre comercio con economías que no sean consideradas de libre mercado, y China irónicamente no es considerada de libre mercado. Entonces eso sí genera una controversia, ciertas complicaciones en el tema de nuestro déficit comercial con los chinos, y también con la interacción comercial con Estados Unidos. Ahora, con base en lo que comentas de la revisión por parte de los empresarios locales que con el arribo de estas tiendas chinas, sí tienen implicaciones muy fuertes, porque estas tiendas obviamente muchas carecen de regulación en temas de exportaciones e importaciones, entonces los productos pues vienen y entran al mercado mexicano pues con precios relativamente muy muy bajos, dumping, que le llamamos por abajo del promedio del precio mundial, entonces obviamente hace que el consumo sea alto y sea muy muy dinámico, aparte tienen una tasa de uso muy pequeña, son productos que son fácilmente desechables. Esto afecta al mercado interno pues bastante porque hace que la industria local, la pequeña industria, las MIPIMES, pues no puedan competirles, porque obviamente por principio de marginalidad, por principio de producción en masa, nuestros costos van a ser siempre superiores a los de ellos. Entonces sí sería conveniente establecer ciertos canales y parámetros de regulación que permitan el fortalecimiento de la industria local, pero obviamente acompañado por ciertas políticas de gobierno, porque si no el efecto pues será prácticamente nulo. Y hay que tener mucho cuidado también porque nuestra dependencia con el mercado asiático pues es grande también, nosotros dependemos mucho con ellos en temas tecnológicos. Entonces si nosotros ponemos ciertas barreras ancelarias con los chinos o con países asiáticos, corremos el riesgo que ellos hagan lo mismo con nosotros y prácticamente todos los productos electrónicos que importamos de allá pues empiecen a encarecerse y al encarecerse pues obviamente genera un efecto dominó sobre todo los aspectos económicos, aparte de la transferencia tecnológica. Es decir, si nosotros ponemos aranceles, corremos el riesgo de que los chinos o asiáticos nos limiten ciertos productos o ciertos bienes de transferencia tecnológica. Es decir, lo que a nosotros nos puede llegar a tener una productividad mayor, aparte de que bastante capital chino pues ya participa en México, solamente falta ver lo que es el muelle de Veracruz, ¿no? Tenemos una participación de capital chino pues bastante amplia y ciertas partes de México también, ¿no? Lo de la misma, la planta, bueno, la reserva de litio en Macanora, pues es capital chino al final del día. Entonces sí hay que ir con cuidado y las políticas para el fortalecimiento de la industria local deben ir enfocadas desde el gobierno para cuidarlo, protegerlo y fomentarlo. Hay ciertas teorías que se pueden llevar a cabo y ciertos aspectos para fortalecerlo y puedan ir por buen camino. Pero sí es una realidad que hoy en día estas tiendas asiáticas, de productos asiáticos, pues el mercado local es prácticamente imposible competirlos por precios. O sea, es muy, muy, mucha la diferencia, ¿no? Entonces sí convendría que haya una revisión y un reformulamiento sobre la política comercial y cómo fomentar tanto la producción local y protegerla, ¿no? En ese sentido, darle un dinamismo diferente. Porque pues por precios, por costos, será muy difícil competirle. Entonces habría que replantearse los productos con los que les vas a competir y cómo vas a llevar a cabo esa producción. Tanto en tema local como el tema de la exportación, porque pues con ellos tenemos un déficit altísimo en tema comercial. Pues esto, esta pertenencia al bloque regional, significa entonces, señalas Edgar, que no hay la posibilidad de entablar un tratado paralelo con Estados, perdón, con China que permita esta transferencia de tecnología, estas condiciones favorables que pues con lo cual han ganado varios mercados a Estados Unidos. O sea, ¿hay la otra posibilidad de que esto de alguna manera beneficie a México esta relación comercial? Sí, este, el Tratado de Libre Comercio, bueno, el T-MEC, en este caso establece, te comentaba en su artículo 10.32, mal no recuerdo, establece eso, que los países pertenecientes y principalmente va sobre México, pertenecientes a este tratado, no pueden realizar otro tratado de libre comercio con economías que no sean consideradas de libre mercado. Entonces, pues eso, a China lo tienen estructurado como una economía que no es de libre mercado. Lo curioso es que cuando analizas la balanza comercial de Estados Unidos, principalmente con China, pues está casi a nivel de la de México. Hace poco, este, el principal socio comercial no era México, era China para los Estados Unidos. Entonces, es un poco irónico en ese sentido. Limita México, porque sí, como comentas, hace que tengas una dependencia, pues bastante amplia sobre ellos, o con ellos, mejor dicho. Entonces, la transferencia económica, ciertos dinamismos económicos, quedan un poco mermados para la relación de nuestro país con los asiáticos. Y el tema de transferencia tecnológica, pues sí es muy difícil, no es que sea más difícil, pero sí es más laborioso y tienes costos mayores, porque un tratado libre de comercio te permite un dinamismo de intercambio mayor. Muchas veces se piensa que el tratado libre de comercio solamente es que tú mandes productos y te manden productos. Y obviamente eso, pues nos afectaría, si solamente fuera eso, a México. Porque obviamente nuestra capacidad de competencia con ellos en ciertos productos, pues es muy poca. Pero el tema de la transferencia tecnológica a nosotros nos favorece muchísimo, porque obviamente ellos, su fortaleza ahorita está en ese segmento. Entonces, por ejemplo, para el tema de la extracción en temas de litio, ellos tienen lo de Bacanora, pues pueden tener esa transferencia tecnológica hacia México con acuerdos más beneficiosos para México. Porque el hecho de que no haya ese tratado libre de comercio, pues al final del día son barreras no arancelarias, pero que limitan ese intercambio. Y así como eso, pues hay diferentes sectores, ¿no? El tema de tan solo la llegada de las tecnologías como la 5G son temas que ponen limitantes para que puedan llegar a nuestro país, ¿no? Y así como eso, pues hay diferentes ejemplos que encontramos que el acuerdo con Estados, con el T-MEC, puede frenar ciertos acuerdos por otro lado, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues digo, es un juego de ajedrez económico y político que tienen Estados Unidos y obviamente en este momento los chinos. Y economías emergentes, ¿no? O sea, todo lo que viene siendo el bloque de los BRICS, pues ya tienen un PIB mayor que lo que tienen el G7. Entonces, pues al final del día esto va a tener una modificación económica y México está quedando en medio. Y México tiene que replantearse mucho su política económica comercial hacia dónde va a ir, tanto en este corto plazo como a largo plazo. Porque si no corremos el riesgo de volvernos una economía, bueno, más dependiente, pero obsoleta. Estamos en un periodo todavía de bono demográfico y de no trazar una política económica adecuada, pues sí corremos riesgo de caer en temas muy fuertes luego de pobreza y de temas de déficits fiscales muy grandes y obviamente con una población relativamente ya de adultos mayores. Pues estaremos viendo si estas administraciones atienden todos estos desafíos que enfrenta nuestro país. Y por lo pronto agradecemos tu comentario, tu análisis, Edgar. Esperamos.